En esta actividad del aire libre que hemos organizado con la cartera de deporte con salud, agradecer por supuesto a la presencia, visibilizar lo importante que es hacerse los estudios, tomar conciencia de que tenemos que hacernos nuestra mamografía anualmente y asistir al médico, comunicar y aprovechar que la semana que viene de lunes a viernes todos los centros que tengan mamógrafos a demanda libre, las mujeres sin turno, sin orden médico que asistan y que se realicen su mamografía y por supuesto agradecer que esté la familia, los niños y que tomemos conciencia de que 300 mujeres mueren al año por esta enfermedad por haber llegado en un estadio tardío de la enfermedad.